Hola que tal cracks, como están? Las redes sociales ya son algo indispensable en estos tiempos y así como los artistas suman millones de seguidores los equipos de fútbol no se quedan atrás y utilizan estos medios para mantener al tanto a sus aficionados con noticias, videos, fotos y el minuto a minuto en cada uno de sus partidos es por eso que en este video te presentaré cuáles son los equipos mexicanos con más seguidores en las redes sociales más populares es decir, twitter, facebook, instagram y youtube antes que nada quiero aclarar que los datos que te presentaré fueron sacados el día 24 de junio del 2016 a las 18 horas así que probablemente cuando veas este video la cantidad de seguidores pudo haber aumentado o disminuido una vez aclarado esto, comencemos como era de esperarse, los 4 equipos más populares de México también son los que más seguidores tienen en redes sociales mientras que el club america domina en facebook y youtube las chivas lo hacen en twitter e instagram por otro lado, Cruz Azul y Pumas están un escalón abajo de ellos este es el top 5 de equipos con más seguidores en twitter en el quinto lugar se encuentra Tigres con 898.850 seguidores los hashtag más utilizados son vamos tigres, somos tigres y siempre tigres en el cuarto lugar está la máquina celeste con 927.980 seguidores los hashtag más utilizados dale azul, lealtad azul, azul es todo en el tercer lugar se encuentra Pumas con 1.053.093 seguidores sus hashtag son soy de Pumas, venga cantera y auriazules en el segundo lugar están las águilas del américa con 2.306.341 seguidores 100 años de grandeza, vamos américa y azul cremas son sus hashtag más utilizados y en el primer lugar están las chivas del guadalajara con 2.470.016 seguidores unión nacional dale rebaño y juntos contra todo son los hashtag que más utilizan mientras que los tres equipos con menos seguidores son jaguares de Chiapas con 307.205 siempre seré jaguar, soy jaguar y jaguar es sus hashtag más utilizados veracruz con 170.353 seguidores sus hashtag más utilizados son nacitiburón, siempre tiburón y escualos por el mundo y en el último lugar Necaxa con 126.768 seguidores fuerza rayos, fuerza Necaxa y volvimos son sus hashtag más utilizados este es el top 5 de equipos con más likes en facebook en el quinto lugar está León con 1.765.519 en el cuarto lugar Pumas de la universidad con 2.533.430 los azul están en el tercer lugar con 3.446.406 Chivas es el segundo lugar con 5.645.041 mientras que la América es el primer lugar con 8.748.735 mientras que los tres equipos con menos likes en facebook son Monarcas con 533.312 Chiapas con 426.081 y el Club Necaxa con 348.792 este es el top 5 de equipos con más seguidores en instagram en el quinto lugar están los Tigres con 152.432 seguidores en cuarto lugar Monterrey con 188.679 seguidores Pumas está en el tercer lugar con 232.469 seguidores en segundo lugar está la América con 617.806 seguidores y en el primer lugar están las Chivas con 679.687 seguidores mientras que los tres equipos con menos seguidores en instagram son Monarcas con 41.645 Necaxa con 24.882 y Chiapas con 21.713 y por último este es el top 5 de canales de equipos con más suscriptores en youtube en el quinto lugar está el canal de Pumas con 40.499 suscriptores en el cuarto lugar se encuentra Tigres con 50.921 suscriptores el canal de Chivas está en tercer lugar con 59.978 suscriptores el segundo lugar es para el canal de Cruz Azul con 70.137 seguidores mientras que en primer lugar se encuentra el canal de la América con 249.477 seguidores mientras que los tres equipos con menos suscriptores son Toluca con 4.223 suscriptores Necaxa con 2.523 suscriptores y en el último lugar Chiapas con 2.035 suscriptores y si hacemos la suma total de seguidores en todas las redes sociales este sería el top 10 en el lugar número 10 está Toluca con 1.794.345 seguidores en el noveno lugar se encuentra Santos con 1.895.919 seguidores Tijuana se encuentra en el octavo lugar con 1.946.812 seguidores en el séptimo lugar se encuentra León con 2.344.855 seguidores Monterrey está en el séptimo lugar con 2.549.698 seguidores el quinto lugar lo ocupa Tigres con 2.580.459 seguidores Pumas está en cuarto lugar con 3.859.491 seguidores en tercer lugar está Cruz Azul con 4.598.853 seguidores las Chivas son el segundo lugar con 8.854.722 seguidores mientras que en el primer lugar están las Águilas de la América con 11.922.359 seguidores los tres equipos con menos seguidores totales son Monarcas con 910.979 seguidores Chiapas con 351.034 seguidores y por último el Club Necaxa con 502.965 seguidores eso es todo por el video de hoy cracks espero que les haya gustado si fue así no olviden suscribirse darle like y compartirlo en todas sus redes sociales en verdad que me ayudarían muchísimo por favor escriban en los comentarios cuál es su red social favorita y por qué en lo personal mi favorita es Twitter porque fue en las primeras donde abrí mi cuenta y se me hace una forma muy divertida interactuar con un límite de caracteres además que es más fácil estar en contacto con alguno de tus artistas favoritos también aprovecho para mandar saludos a algunos cracks que me lo han solicitado ellos son Jorge Leonor, AntonioPro777, DavidZ, JonathanGameplays, Vlogs y Mas 98Animex, GarcitasMartel, JustinBailonPonce y TufabiRico muchas gracias por su apoyo por su atención muchas gracias cracks y no olviden también seguirme en mis redes sociales estarán apareciendo al final del video nos vemos la próxima